El año 1923 marcó un hito en la historia de Cuba, siendo testigo de un despertar político y social que sentó las bases para futuras transformaciones. Las acciones del movimiento estudiantil fueron protagonistas en este año. Entre el 15 y el 20 de octubre se celebró el primer Congreso Nacional de Estudiantes. Como resultado de este cónclave se fundó la Universidad Popular José Martí el 3 de noviembre. Un espacio para la educación y la formación política de los jóvenes. Tuvo como objetivo esencial propiciar la educación de los sectores populares y estrechar alianzas entre los obreros, los estudiantes y la intelectualidad cubana a favor del desarrollo de la cultura del pueblo. Se convirtió en un hervidero de ideas y debates donde se impartían cursos de literatura, historia, filosofía y economía con un enfoque crítico y antiimperialista. La institución constituyó en un espacio de formación para la lucha política una escuela de pensamiento para aquellos que anhelaban una Cuba libre y justa. La hija querida de sus sueños, como la denominó el fundador, renace hoy en cada universidad y centro universitario que existe a lo largo de la isla. Y que desde 1959 hasta nuestros días, más de 1.200.000 graduados universitarios han sido puestos en función del desarrollo de la nación. Tal y como lo soñó hace 101 años Julio Antonio Mella, al crear el 3 de noviembre de 1923 la Universidad Popular José Martí. Actualmente los jóvenes universitarios trabajan por romper las barreras elitistas que amenazan con separar a la universidad del pueblo, lo que significa defender la universidad popular creada por Mella. Y se proponen crear una sociedad mucho mejor, reconociendo que el futuro está siempre en disputa y que no se puede detener, porque la revolución está en cada uno de ellos. Ya Maile Almenares y Nataliza Lascajide, Canal Cubano de Noticias.